www.conexiónabierta.com 2017 y 2019 como Mejor Radio Nativa Digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Auspician este programa. Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal. Si busca soluciones para la convivencia en propiedad horizontal, comuníquese con la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y actividades inmobiliarias. 65 años al servicio de la actividad. Por asesoramiento, registro de administradores de la Cámara, auditorías contables, conferencias, capacitación, alquiler de salones, comuníquese al 4342-5128, 4342-2232, o acérquese a su domicilio en Perú 570, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Visite nuestra página web, capai.com.ar, donde podrá interiorizarse de nuestros servicios. Estudio Jurídico, Estudio Martín Yrigoyen, Rossi, Borda, Rodríguez y Asociados, ubicado en el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires, con la flexibilidad necesaria para atender a sus clientes en forma personalizada. Teléfono 4322-6007 O para más información, visite nuestro sitio web www.irigoyenrossi.com.ar 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 Abogado Zenón, un estudio de abogados en tu radio, anécdotas, experiencias y enseñanzas de la vida profesional, bajo la conducción de Jorge Martín Yrigoyen, Mauro Rossi y Eduardo Borda, por Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. Muy buenas tardes de miércoles, pasadita a las 7 de la tarde, linda temperatura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se está poniendo acolorada la cosa es en la zona de tribunales. ¿Cómo te va, Edu? ¿Qué es esto de la tercera instancia que se quiere meter por la ventana al Tribunal Superior de Justicia, como, digamos, un paso intermedio entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los juzgados nacionales y las cámaras nacionales, tanto civiles, comerciales, como del trabajo? ¿No, Edu? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Coco? ¿Cómo estás? Y sí, mirá, como siempre, es una puja permanente entre la política y el Poder Judicial, ¿no?, de poder captar de alguna forma la competencia de determinadas decisiones, con lo cual esto de generar una instancia a nivel ciudad puede tener una injerencia más desde la parte política. Sí, ya vamos a hacer un programa al respecto. Nosotros lo veníamos hablando, ¿no? Una ciudad autónoma que quiera abrir de una buena vez por todas el tema de las competencias, en cuanto a la independencia del Poder Judicial de la ciudad respecto del Ejecutivo tenemos nuestras serias dudas, pero raro porque se quiera rogar una competencia en temas laborales, los de despidos, de accidentes laborales, o temas comerciales, o temas civiles, como puede ser un divorcio, que hoy por hoy, cuando, para la gente que no es abogada, los jugados nacionales vienen de una vieja competencia de los jugados de Capital Federal, ahora es una ciudad autónoma de Buenos Aires, uno tenemos los jugados de primera instancia, por ejemplo, los jugados nacionales laborales, después se va a la Cámara de Apelaciones Laboral, y por último, si uno quiere plantear un recurso extraordinario, se plantea el recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo mismo en un fuero civil o en un fuero comercial. Ahora, a partir de ciertos fallos que hubo, ciertas cuestiones, discusiones de competencia, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que son los jugados de la ciudad, quiere que en vez de cuando una Cámara Nacional, ya sea civil, laboral o comercial, dicta un fallo y ese fallo pretende ir por un recurso de inconstitucionalidad, es como que en vez de ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como es ahora, quieren sacar una ley en la legislatura, que creo que se trata mañana, para que intervenga el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. Ahora bien, por un lado tenemos leyes nacionales, que son las leyes en cuanto al Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación, que es propio de la Cámara de Senadores y de Diputados, y del Congreso de la Nación, y por otro lado, por una ley local, se quiere introducir la competencia del Tribunal Superior de Justicia, que reformaría leyes nacionales. Así que me parece que se va a poner movidito, movidito. Y en el interín, y en el medio, porque también acá hay que decirlo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como que se quiere sacar de una buena vez por todas de las manos, los temas que le derivan de la justicia nacional, de capital federal. Entonces, acá hay una puja de la autonomía, pero también la Corte Suprema, que se quiere desprender de los cubos, para solamente intervenir en cuestiones federales, y sacarse la competencia en cuanto a la justicia nacional. De última, que lleguen después de ser tratados en el Tribunal Superior de Justicia, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, que comparado con los fallos que tenés en Nación, son jueces medio pelo, y lo digo con conocimiento de causa, porque la verdad que, si uno analiza los fallos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, nosotros lo hemos sufrido en carne propia, deja mucho que desear. No solamente las acciones colectivas, dicho sea de paso, que obviamente no se gana una acción colectiva contra la Ciudad de Buenos Aires, desde que el ingeniero Mauricio Macri dejó de ser jefe de gobierno. Es un tribunal muy disciplinado al Poder Ejecutivo. Pero bueno, como decimos siempre, si realmente quieren que les lleguen las competencias, y que los abogados confiemos en la justicia de la ciudad, empiecen a hacerlo por sus fallos, ¿no, Edu? Sí, acá hay un tema donde es una especie de parche a la puja que está desde hace años de pasar la justicia de la nación a la ciudad, que no se está logrando, está quedado ahí, y bueno, esto es una especie de tener una injerencia desde la última instancia, después de la Cámara Nacional, a la justicia de la ciudad. Pero como vos decís, hay un tema de orden normativo donde hay que ver cómo reaccionan las Cámaras, porque a dónde van a enviar el expediente judicial. Reaccionaron, la Cámara Comercial quiso desconocer una cuestión tratada por el Tribunal Superior de una cuestión tratada por la Cámara Comercial, o sea, ya está viendo. A ver, señores, están los consejos de la magistratura, tanta rosca política que hay, que los soluciones de la política tampoco entrar a patadas, sobre todo con una posible ley de la ciudad que modifica leyes nacionales que sería inconstitucional. Algo que nos tiene habituada la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, de leyes inconstitucionales, que modifican el Código Civil y Comercial, que nuestros oyentes saben hace mucho, que lo venimos diciendo en distintos temas. Pero no es el tema que nos convoca hoy, Edu. No. Hoy nos convoca otro tema, tenemos un amigo, un amigo también de abogar. ¿Cuántos amigos tenemos en abogar? Así que aprovechamos para mandar un saludo a todos nuestros colegas de abogar. Pero te corre frío, te corre frío por el cuello, porque hoy vamos a hablar de la UIFE, Edu. ¡Epa! Organismo importante, si lo hay. Organismo importante, ¿no? Hoy vamos a hablar de lavado de dinero, Edu. Edu. Bien. Yo estoy prolijo. ¿Cómo viene tu último movimiento bancario, Edu? Prolijo. Muy bien. Es un pago de despensa. Bueno, para nosotros es un gusto tener al doctor Martín Montero, que además fue representante argentino en la GAPI, que él ya nos va a contar de qué se trata. Y además también entre el año 2016 y 2020 estuvo en la unidad de información financiera, conocida como la UIFE, que, dicho en criollo para todos nuestros oyentes que no son abogados, son los que se tratan de investigar todo el tema del lavado de dinero y otras cuestiones, que no hay que confundir, que ya vamos a hablar también, con los agentes de información de la AFIP, que es otro organismo que, cuando vos hablas de la AFIP y hablas de la UIFE, es la tormenta perfecta y todos nos queremos rajar. ¿Cómo te va, doctor Martín Montero? Un gusto. Hace mucho que no nos vemos personalmente, pero qué lindo tenerte, aunque sea, por lo menos por Zoom. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo están, Eduardo, Jorge? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo están? Hace un tiempo que no nos vemos. La verdad que esta cuestión de la pandemia y todo esto nos ha tenido bastante alejados, pero la verdad que para mí es un gusto, un placer. son viejos amigos de muchos años atrás, de agrupaciones de abogados, de abogar ahora y de otras anteriores, de gente que se juntaba tratando de aunar algún esfuerzo para aportar algún grano de arena en la mejora institucional y judicial y legislativa de esta Argentina tan compleja y tan complicada, sobre todo en materia de regulaciones y de legislación. Sí. Efectivamente. Bueno, les agradezco mucho la convocatoria. Martín, sacaros un poco el miedo, contarle a la gente, ¿no vas a sacar el miedo respecto de la UIF? Mirá, este tema es un tema complejo y la verdad es que uno trata de normalizarlo y de sacarle el miedo a los colegas y a los particulares que están involucrados en este tema, que quedaron involucrados en esta cuestión y a veces uno con los mejores esfuerzos termina generando una preocupación. La verdad es que a mí me ha pasado eso todas las veces que hablé, sobre todo, por ejemplo, en el Colegio de Corredores Inmobiliarios, Cusigua, donde uno trataba de alguna manera de sacralizar esto y de tratar de traer un poco de tranquilidad y la gente terminaba sumamente preocupada. Y la verdad que es un tema que sí, visto desde los sujetos, desde los sujetos obligados y para los abogados, es un tema preocupante que hay que entenderlo, hay que comprenderlo, es trabajoso y se puede, lógicamente se puede, se puede, se puede cumplir, implica un esfuerzo, un esfuerzo desde lo profesional y también un esfuerzo desde lo económico, porque depende, en el caso de los particulares, depende de la envergadura de tu organización empresaria, puede llevar a que esto, a implementar esto, te cueste casi nada o muy poco, a, en el caso de las entidades financieras, como por ejemplo los bancos, han hecho inversiones muy importantes en recursos humanos, en recursos materiales, en sistemas informáticos, etcétera, etcétera. Ellos saben muy bien, sobre todo los colegas que trabajan asiduamente con bancos, saben lo que las entidades financieras han tenido que invertir y lo que han tenido que modificar de sus estructuras de trabajo para cumplir con toda esta regulación y esta normativa que empezó en la Argentina allá por el año 2000. Pero, como yo siempre digo, porque hay veces que uno dice, bueno, esto es un tema del legislador argentino, ahora nosotros tenemos que vernos involucrados en cuestiones vinculadas al lavado de dinero porque al legislador argentino se le ocurrió, en fin, no es tan así. No es tan así. Lo que en Argentina pasa, las normas regulatorias de la Argentina son prácticamente idénticas a las de la gran mayoría de los estados de la comunidad internacional porque lo que ha fundamentalmente hecho el sistema de prevención de lavado, el sistema de prevención de financiamiento del terrorismo y el sistema de prevención de proliferación de armas de destrucción masiva ha sido unificar las legislaciones en base a estándares obviamente internacionales, con lo cual nuestra legislación en este sentido no es tan diferente a la legislación incluso de países con tradición jurídica muy cercana como Perú, como Uruguay, como Brasil, como Chile y países donde la tradición jurídica es mucho más lejana, países del common law como los Estados Unidos o Canadá vamos a encontrar regulaciones muy parecidas porque todos han hecho unificar todo un conjunto de reglas para evitar el tema de lavado de dinero, evasión, esto, para que pueda haber en el mundo una competencia también que no haya financiación digamos que sea cuestión que pueda ir con el terrorismo o con el narcotráfico entonces se generaron normas para controlar el tráfico de dinero o sea de la circulación de dinero ¿correcto? Exactamente sobre todo normas que permitan determinar el origen de los fondos porque esta es la cuestión clave en el lavado es decir el delito produce réditos hay delitos hay acciones criminales que son desde el punto de vista económico sumamente redituables podemos poner ejemplos el narcotráfico es el ejemplo central los fondos que genera el narcotráfico son inmensos pero también tenemos otras categorías de delitos que generan muchísimos fondos son muy redituables el contrabando el tráfico de armas el tráfico de personas la corrupción la corrupción la corrupción pública la corrupción de las organizaciones privadas todos estos delitos generan una cantidad de fondos que tienen un origen ilícito y que no pueden ser utilizados porque lógicamente quienes están en este tipo de organizaciones esto tiene mucho que ver con el crimen organizado transnacional también producto de la globalización tecnológica cultural e informativa que vivimos en esta época entonces digamos estas personas estas organizaciones ilegales necesariamente tienen que disponer de sistemas para poder volcar los fondos que consiguen a partir de sus actividades ilícitas en los sistemas financieros y comerciales legales para lo cual tienen que dar una apariencia de legitimidad no pueden volcarlos digamos de cualquier manera porque lógicamente se compromete su responsabilidad de tipo criminal entonces esta inyección de fondos provenientes de una diversa cantidad de delitos en el sistema financiero local e internacional hoy sabemos que la globalización en el sistema financiero es absoluta digamos ¿no? o sea plata sucia convertirla en plata limpia por eso lavado cuando puso el lavadero de auto por ejemplo exactamente o los también la hotelería que bueno tuve 250 huéspedes y ¿quién puede saber? tuvo cero entonces una forma de lavar blanquear o sea la plata sucia transformarla en plata limpia exactamente mirá hay un ejemplo que yo siempre doy la verdad que no lo cuento de manera anecdótica no es algo que pueda tener una verificación concreta quizá sea cierto quizá no el término lavado de dinero o mejor en inglés money laundry es un término que tiene según se dice orígenes en el apogeo de las organizaciones mafiosas en los Estados Unidos en la década del 20 y del 30 del siglo 20 con la vigencia de la ley seca es decir la ley seca era una ley federal norteamericana que prohibía absolutamente no solamente la comercialización de licor y de bebidas alcohólicas sino también la producción entonces las organizaciones mafiosas en ese momento todos pensamos en alcapón etcétera etcétera entendieron rápidamente que la venta que la producción el contrabando y la venta de licor clandestina era un negocio fabuloso porque había una cantidad de demandantes de esa mercadería entonces había muchas operaciones de contrabando y también elaboración en digamos alambiques clandestinos etcétera etcétera la historia dice que una compañía norteamericana famosa Westinghouse en esos años había desarrollado las primeras lavadoras mecánicas para uso domiciliario hasta ese momento no existían los lavarropas todo con la tabla todo con la tabla y la pileta el pan de jabón entonces rápidamente algunos muy lúcidos de las organizaciones criminales dijeron esto puede funcionar muy bien entonces empezaron a comprar máquinas lavadoras a alquilar locales locales comerciales en determinados lugares instalaban las lavadoras y ofrecían lavar lavarrap digamos te ofrecían traeme tu ropa que yo te la lavo te la devuelvo planchada resulta que eso era muy ajustado porque eran operaciones de muy baja nominación porque lavar una camisa costaba centrar y era imposible de comprobar desde el punto de vista contable si vos habías tenido al fin del día 100 clientes o ninguno exacto vos declarabas que tenías 300 mil y te blanqueaba ahí te metía en el cinturón los fondos provenientes de la elaboración del contrabando y de la venta de licor se canalizaban por estos locales diciendo son ganancias de lavado de ropa y ahí un poco tiene que ver el término lavado claro o money money land y esta esta es una una historia que que si no es absolutamente verídica debe estar muy cerca de la realidad muy cerca porque el término de la ingresa ellos pagan los impuestos todo pero el origen era un origen ilícito porque era la venta del alcohol de la priente de la extorsión y tantas exactamente exactamente entonces en el derecho anglosajón ya de alguna manera los investigadores en aquel momento un FBI incipiente en los Estados Unidos estaban consustanciados con la afectación de fondos sucios a negocios lícitos y la legitimación del producido y la introducción de esos fondos en el sistema en el circuito bancario financiero normal internacionalmente esto ya en los años 80 del siglo 20 a partir del grupo de los ocho sin duda a partir de la acción del narcotráfico de los grandes carteles colombianos del cartel de Cali del cartel de Medellín y Pablo Escobar etcétera etcétera que empezaron a tener importantísimas ganancias que empezaron a volcar en distintos bancos en distintos sistemas financieros sobre todo en los Estados Unidos en Europa y por supuesto también en Latinoamérica el grupo de los ocho el G8 digamos las ocho economías más importantes del mundo ven en esta cuestión una amenaza para el sistema financiero normal y organizan a partir de ellos un grupo que se llamó que se llama actualmente en castellano se llama Grupo de Acción Financiera Internacional sus siglas son GAFI muchos debemos haber escuchado hablar del GAFI que es el GAFI Argentina estuvo en la lista gris del GAFI hace unos años etcétera y el GAFI es una organización que después se amplió de esos ocho miembros iniciales se amplió hoy ya lleva 35 estados Argentina es miembro plenario del GAFI es uno de esos 35 estados y alguna que otra organización internacional y el GAFI lo que hizo es decir bueno vamos a establecer una cantidad de estándares no normas en sí sino axiomas estándares que fijen parámetros muy claros para que los estados adecuen sus propias legislaciones a esos estándares y poder luchar contra el lavado de dinero de manera uniforme en todo el mundo bien el GAFI elaboró las llamadas 40 recomendaciones que tuvieron distintos cambios primero fueron 40 después fueron 40 más 8 etcétera etcétera hoy son las 40 famosas recomendaciones del GAFI y además el GAFI además de elaborar estos estándares lo que propone es un sistema de esas 40 recomendaciones destacá un par no más por ejemplo por ejemplo por ejemplo por ejemplo hay una recomendación que dice que los estados deben contar con un organismo especializado autónomo absolutamente fuera de cualquier tipo de influencia política y esto es la teoría Jorge después vemos la compleja realidad ¿no? pero el estándar una de las 40 recomendaciones por ejemplo la Argentina por eso calculo que creó la UIF a partir del GAFI es una de estas recomendaciones bien otra recomendación que es trascendental dentro de las 40 es la de elaboración de lo que se denomina el ROS el reporte de operación sospechosa el famoso ROS que tanto se habla que pide ¡ah! exactamente la recomendación lo que dice es cuando el sujeto obligado tuviera motivos suficientes para sospechar o para creer de que los fondos aplicados a esa operación provienen de la comisión de un delito debe elaborar un ROS un reporte y debe enviarlo a la unidad de información financiera de su jurisdicción en este caso la Argentina a la UIF de Argentina bien y esto de la comisión de un delito porque no es lo mismo la evasión impositiva que es más de la FIF viste que muchos se confunden de la gente de información de la FIF con el dinero del narcotráfico de venta de armas engloba cualquier tipo de delito o de ciertas características vamos a hablar de delito ¿a qué delitos en ese ROS tiene que contemplar la persona obligada a informar? bueno esto no está especificado en el estándar esta es una muy buena pregunta que me da lugar a una explicación importante digamos esto no está especificado en el estándar las propias legislaciones nacionales los propios legisladores han han resuelto también conforme la costumbre elaborar qué o cuáles son esos delitos que en materia de prevención de lavado se les denomina delito precedente el delito precedente es el delito que genera la ganancia fondos que yo debo legitimar en el sistema todo fondo que quiere ser o pretende ser legitimado o lavado tiene un delito uno o varios delitos precedentes vamos por el caso de uno para hacerlo más sencillo entonces en este caso la ley argentina la 25.246 que es la ley de lavado de lavado de activos y prevención de lavado de activos que es una ley que se sancionó allá por mayo del año 2000 porque todo todo este sistema arranca en la Argentina en el año 2000 a partir de que Argentina empieza a formar parte del plenario de Gafi la ley de Argentina lo que dice es que todos los delitos del código penal pueden ser delitos precedentes en materia de lavado todos claro entonces bueno bien si son todos es porque ahí estamos te he poblado agente de información de la AFIP y tenés cuestiones con la UIF viste que hay confusión pero ¿cómo me podés explicar un poquitito? si querés contarle un poco qué es la UIF qué significan las siglas y bueno ya lo fuiste explicando pero el organismo en Argentina que justamente a partir de esta cuestión del Gafi que vos señalaste es la UIF que es la unidad de información financiera de quien depende es autártico contalo vos que sos el especialista Martín exactamente mirá el tema es muy fácil primero lo primero que hay que tener en claro es no confundir la UIF con la AFIP como todos los colegas sabemos la AFIP es un organismo federal del Estado Federal cuya misión es la recaudación el disponer la reglamentación de los tributos sancionados por el Congreso Nacional los tributos federales y la reglamentación propia para el pago y la percepción de esos tributos de esos a grandes rasgos de la AFIP sencillito para que la gente lo entienda exacto la UIF es un organismo totalmente distinto de la AFIP que significa la sigla AFIP es Administración Federal de Ingresos Públicos que engloba DGI Dirección General Positiva y Administración Nacional de Aduanas la UIF es una sigla que significa Unidad de Información Financiera o Unidad de Inteligencia Financiera según el estándar que establece el GAFI la Unidad de Información Financiera tiene que ser un organismo todos los estados que digamos forman parte de GAFI o forman parte de los organismos que replican el sistema GAFI esto lo vamos a aplicar después más adelante deben contar con un organismo que se llame Unidad de Información Financiera Secretaría General General de Información Financiera le podés poner el nombre que quieras tradicionalmente en los países de idioma castellano se llama Unidad de Información Financiera Unidad de Inteligencia Financiera y en el área anglosajona es FIU Federal Financial Intelligent Unit esa es básicamente el nombre el estándar lo que dice es que este organismo tiene que ser un organismo autárquico absolutamente autárquico que no dependa de ningún poder político aunque puede estar inserto dentro de la estructura del Estado lógicamente pero con ningún tipo de dependencia ni política ni financiera ni patrimonial ni presupuestaria tiene que tener su propio presupuesto sus propias autoridades y ese centro esa Unidad de Información Financiera tiene que cumplir la función de recolectar toda la información que provenga de los sujetos obligados que esta es la segunda parte y el quí de la cuestión ahora vamos a ver quiénes son los sujetos obligados toda esa información que producen los sujetos obligados debe centralizarla debe analizarla debe confrontarla con otras canales de información que la UIF debe también tener porque no debe tener dice el estándar un único canal de información que es el ROS a partir del sujeto obligado la UIF tiene que ser capaz de obtener información también por otros vectores y allí procesar esta información analizarla poder dentro de las posibilidades asignarle un valor agregado y si esta información constituye está medianamente corroborada o como decimos en derecho penal constituye una hipótesis criminal factible denunciable entonces la UIF deberá transmitir a la fiscalía especializada del Poder Judicial o del Ministerio Público conforme la organización institucional de cada país para que se lleven adelante las investigaciones las investigaciones las lleva dentro del Poder Judicial lo que hace denunciar el organismo miren tenemos esta información investigue exactamente la generación de todo este sistema de prevención de lavado ha generado a su vez en los Poderes Judiciales o en los Ministerios Públicos Fiscales de los países ha generado la creación de lo que se llaman fiscalías temáticas específicas claro sobre la materia que sean especialistas en la materia porque se hacen en cualquier jurado criminal exactamente son fiscales que por ejemplo Chile tiene una fiscalía especializada en lavado en criminalidad compleja etcétera porque muchas veces las investigaciones de estos de estos temas son sumamente técnicas muy complejas porque hay que hacer el camino inverso se tomó el trabajo de llevar adelante un procedimiento para darle apariencia de legitimidad a los fondos y el fiscal lo que tiene es que desandar ese camino y volver al punto de partida y decir bueno esto no es legítimo es un ropaje entonces esas investigaciones son muy complejas son muy complicadas que muchas veces alcanzan o mejor dicho superan la jurisdicción propia se requiere todo un sistema que el GAFI también lo provee dentro de sus recomendaciones todo un sistema de cooperación internacional con otras UIF u otros organismos estatales de otras jurisdicciones porque yo puedo llevar adelante una acción criminal en la Argentina por ejemplo venta de estupefacientes o de precursores químicos necesarios para ello y esos fondos los deposito en un banco y después hago una transferencia a Hong Kong y aparecen depositados en Hong Kong y después allí los mando a Amsterdam entonces el fiscal que tiene que hacer la investigación tiene que saber que los fondos salieron de acá fueron a Hong Kong tiene que pedir cooperación internacional con Hong Kong tiene que conseguir que en Hong Kong le digan si acá recibimos los fondos y los mandamos allá acá los fondos fueron adjudicados a una empresa de venta de agroquímicos ahora Martín en la década del 90 hubo muchos colombianos que se vieron a la Argentina y empezaron a comprar country algo al principio del 2000 y claramente cuando uno ve esta finalidad de cuando se creó el Gafi era para el terrorismo pero acá en la Argentina el hacer tan abarcativo que te dicen todos los delitos no sé si va en sintonía con entonces vamos a esto de los sujetos obligados porque ahora vamos ya porque nos escuchan muchos profesionales abogados contadores escribanos bueno ¿qué es esto de los sujetos obligados? expliquémoslo en criollo para la gente que no es profesional que lo entienda y bueno esto que es tan abarcativo también quiero que me lo expliquen ¿cómo es? ¿cómo es? sí acá acá empieza un poco el dolor de cabeza de los particulares y de los abogados que asesoran a esos particulares que son digamos los sujetos obligados esto también es un estándar internacional hay determinadas personas que están seleccionadas por su actividad en función de la experiencia por su actividad comercial factible favorable fácil más fácil o más utilizada para el lavado de fondos entonces el legislador argentino siguiendo estos estándares internacionales en el artículo 20 de la ley 25 246 ha establecido una nómina de más o menos 22 23 incisos en donde se consagra a los sujetos obligados es decir acá hago un paréntesis el estado tradicionalmente para combatir los fenómenos criminales se ha servido de funcionarios públicos de organismos públicos de funcionarios públicos este sistema tiene novedad tiene algo muy novedoso que es por lo menos que yo sepa es la primera vez o una de las primeras veces en donde el estado no solamente se va a servir para combatir este fenómeno criminal de funcionarios públicos que los va a usar y por supuesto ya la UIF es un organismo público que está poblado de funcionarios públicos sino que además se va a servir de particulares de señores que nada tienen que ver con la investigación criminal ni con la lucha contra el delito ni con ni saben del derecho penal ni les interesa y está muy bien que así sea porque su negocio o su actividad profesional es otra pero el legislador los ha involucrado manu militari en este en este sistema y los va a usar entre comillas los va a utilizar para perseguir este fenómeno criminal el artículo 20 establece la nómina de los sujetos obligados el inciso primero habla de las entidades financieras dice ¿quiénes son sujetos obligados? número uno las entidades financieras sujetas al régimen de la ley 21.526 este es el primer grupo de sujetos obligados todas las entidades financieras bancos compañías financieras todas las organizaciones sean públicas o privadas sea el Banco Nación sea el Banco Ciudad o el Banco de Galicia o el Banco de Brasil ¿no? el banco que sea entidades financieras son sujetos obligados es decir las entidades van a tener que conformar una especie de tax force un grupo dentro de su organización que va a estar abocado exclusivamente a la prevención de lavado a que las operaciones que lleven adelante sus clientes en su organización en sus plataformas no sea con fondos provenientes de un delito para lo cual van a tener que disponer de un sistema acorde a ese nivel de envergaduras ejemplo el Banco Nación es un banco público pero tiene 21 millones de clientes ¿está bien? o sea para poner un punto el Banco Nación está digamos en todo el país en el último pueblo de Jujuy hay una sucursal del Banco Nación en Tierra del Fuego el Banco Nación dentro de su nómina central considera que tiene más o menos 21 millones de clientes el Banco el sistema de prevención de lavado del Banco Nación tiene que trabajar con esos 21 millones de clientes y sus operaciones para tratar de detectar movimientos de fondo provenientes de un delito este es un caso extremo pero después tenemos bancos privados que no tienen 21 millones de clientes pero tienen 2, 3 millones de clientes 5 millones de clientes entonces dentro de la organización financiera tenés que tener un sistema con un con un este primero con un máximo responsable de la organización esto es lo que dice el estándar y acá va hay otro 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 término que puede resultar familiar que es oficial de cumplimiento el sujeto obligado tiene que tener una persona dentro de la organización que sea el responsable general de que este sistema funcione a esa persona se le denomina oficial de cumplimiento otro sujeto es obligado en el caso de las inmobiliarias vos que vos que estás vinculado con la actividad de la propuesta solo si están organizadas como personas jurídicas las inmobiliarias tienen que tener un oficial de cumplimiento tienen que nombrar un oficial de cumplimiento si no o sea que sea una simple SRL así sea una organización chiquita tiene que tener formalmente un oficial de cumplimiento un oficial de cumplimiento siempre que estés organizado bajo una forma de persona jurídica tiene que tener si sos un corredor inmobiliario profesional matriculado sos vos de por sí sos vos el sujeto obligado como profesional compañía de seguros entiendo que también deben estar exactamente que otros efectos obligados tenemos vamos a los profesionales a las profesiones escribanos por supuesto escribanos explotadores de juegos de azar agentes de bolsa todos los que están vinculados con las operaciones de marxán de arte por ejemplo los que comercializan filatelia antigüedades numismática Néstor sé que me estás escuchando vos que sos marxán de arte no voy a decir el apellido o jota este todos aquellos que están involucrados con la elaboración o el comercio de metales preciosos joyas piedras preciosas los emisores de tarjetas de crédito y de débito los transportadores de caudales contadores contadores los contadores los despachantes administradores empresas los productores de seguros los pericos abogados vamos a los abogados los abogados los abogados hemos quedado afuera hay un tema central en la confidencialidad en la confidencialidad en la confidencialidad claro en la confidencialidad los abogados los abogados la la importancia de ser abogado o la o de tener un abogado de confianza cada vez se valora más los abogados han quedado afuera de todo esto por lo menos en Argentina por lo menos en Argentina pero se asesoran no porque es porque es sobre los profesionales de ciencias económicas no bueno los abogados tienen un punto de conexión sobre todo los penalistas porque cuando vos defendés vas a facturar y hay que ver el origen de esos fondos como como percibís en Estados Unidos en Estados Unidos los abogados hubo una discusión muy grande hubo una discusión muy grande justamente como defendés y bueno justamente por el derecho de defensa y por el tema de la confidencialidad entiendo que el tema de la UIF no sé si corre el tema de los abogados que no ejercen una defensa de un cliente no están dentro de un organigrama no es que viene a ser una consulta o un estudio jurídico sino que son asesores de empresas claro claro ahí cómo jugaría y digamos la condición de sujeto obligado es una especie de categorización legal digamos al estilo del derecho penal es una tipificación o sos sujeto obligado o no sos o no sos si no sos sujeto obligado si la ley no te cataloga no te categoriza título de abogado matrícula de abogado estamos afuera estamos afuera en Estados Unidos por ejemplo los Estados Unidos no están así los abogados en algunos aspectos de su profesión que vos estás mencionando son sujetos obligados no en todos no en todos los aspectos profesionales pero sí en algunos y por ejemplo los abogados penalistas no pueden percibir sus honorarios si no es por las vías absolutamente bancarizadas no hay posibilidad de percibir honorarios lo que podemos denominar en negro en Estados Unidos sí sí de hecho en Estados Unidos te ven que vas a pagar en efectivo una cifra de 300 dólares ya te mirá mal ni que hablar si pagás con billetes de 20 pesos no se puede con el producto del ilícito claro exactamente que el cliente no utilice fondos provenientes de la comisión de un delito para solventar los honorarios de su abogado esto es un tema central porque incluso hay casos donde abogados terminaron involucrados en causas de lavado por percibir honorarios de clientes en negro o de origen dudoso claro y ahí viene un contador un contador ¿cómo hace cuando de pronto detecta algo? porque no es o sea no es por internet ¿qué tiene que hacer? bueno el contador si atiende los contadores no son sujetos obligados en el 100% de su profesión digamos los contadores que asesoran específicamente en materia tributaria ahí pasa algo similar al conflicto que se puede generar con un abogado defensor digamos si yo voy a un contador mi contador revisa mi giro profesional mi giro patrimonial mi giro financiero y descubre que yo estoy operando con fondos que no están blanqueados y que eventualmente podrían provenir de un delito ahí hay un tema de secreto profesional mi contador me va a denunciar ante la fin digamos hay una situación ahí complicada ahora cuando los contadores llevan adelante tareas que no tienen que ver específicamente con el asesoramiento puntual en materia tributaria si tienen que elaborar sus propios reportes de operación sospechosa tienen que detectar y eventualmente si consideran que hay mérito para emitir un ROS hacerlo también son sujetos obligados las personas jurídicas que reciban donaciones o aportes de terceros fundaciones por ejemplo los corredores inmobiliarios las mutuales y cooperativas que otorguen créditos o préstamos o ayuda económica los concesionarios de automóviles de maquinaria agrícola de camiones de motos de aeronaves de de buques de embarcaciones de aerodinos que son los drones quienes vendan drones Martín ¿cómo se hace un ROS? bueno el ROS tiene porque ROS me hace acordar a Frenz pero bueno digamos que no es el actor no es Frenz sino el ROS de la WIF el ROS de Frenz era más simpático a ver vamos con el de la WIF el ROS se tiene que elaborar en función a ver cada sujeto obligado tiene que llevar adelante una cantidad de procedimientos que su propia que las normativas que emite la WIF porque la WIF es un organismo que tiene potestad legislativa también reglamentaria más concretamente tiene una potestad reglamentaria cada sujeto obligado cada categoría de sujeto obligado tiene una resolución de la WIF que específicamente toma su cuestión algunos sujetos obligados tienen dos o tres pero la mayoría tiene una si vos te dedicás por ejemplo tenés una concesionaria de autos tenés que tener muy en claro qué es lo que dice la resolución de la WIF que está dirigida a esa concesionaria y tenés que llevar adelante ahí determinados procedimientos de conocimiento del cliente porque el sistema también tiene máximas la famosa know your customer es decir conozca a su cliente conozca a su cliente significa conozca cuál es la actividad de su cliente tenés una concesionaria de autos y tenés un cliente bueno saber que tu cliente es abogado o es contador o es médico o es un industrial y digamos allí vos tenés que elaborar en línea general es lo que se llama un perfil de cliente para saber si tu cliente compra autos de alta gama siempre o no en fin qué volumen de fondos opera si vos tenés un cliente que se va de ese perfil porque de pronto es un tipo que siempre compró yo que sé un Fiat un Renault Kwid y de repente viene a tu agencia y se compra un Mercedes 500 SE Coupé digamos que vale 20 veces más vos si tenés un perfil de ese cliente vas a decir acá hay una operación inusual porque no es usual que este cliente opere de esta manera entonces vas a tener que ir sobre el cliente y decirle bueno a ver explícame de dónde obtuviste los fondos estos cómo hiciste vos para pasar de un Renault Twingo o un Kwid o un Fiat 1 a un Mercedes el cliente te expondrá lo que le parezca irá a ver a su abogado lógicamente el HM mirá lo que me están pidiendo acá qué hago qué aporto estoy todo en blanco no tengo ningún problema me gané la lotería y ahora me aburrí de andar en un Fiat 1 ahora quiero un Mercedes me gané el Kini 6 presento todo y digo mirá me gané el Kini 6 vos como sujeto obligado podrás pedirle esta información al cliente podrás cotejar con la información que tenés y si no te cierra el tema de decir bueno yo voy a elaborar un ROS acá porque este hombre me parece que está operando tengo sospechas de que este hombre trabajaba tenía una ferretería pero me parece que ahora está haciendo alguna otra cosa que le está dando muy buenos dividendos entonces elaborás un ROS el ROS tiene como tres partes digamos las tres partes de una yo la asemejo siempre a las tres partes de una resolución judicial un vistos un considerando que es el punto central y un resuelvo una parte dispositiva es decir vos tendrás que en el visto decir bueno tengo el cliente fulano que ha llevado adelante una operación así 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 en una parte central brevemente digamos no la UIF no exige que vos escribas claro 70 fojas de esto me quiso comprar un auto de estas características listo con lo cual se lo informo un cliente que tiene un perfil así 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 tiene una operación inusual se le requirió esta documentación tengo entendido que también hay un anonimato en cuanto a la denuncia al denunciar al no exactamente todo este procedimiento la ley argentina ordena prescribe que sea absolutamente secreto por estándar de GAFI la violación del secreto en alguna de las etapas de esta comunicación es lo que se llama tipping off que es algo así como ir con la pelota para afuera no 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 puede violarse este secreto por eso el sujeto obligado el señor que tiene la concesionaria no le puede informar a su cliente que lo va a reportar que ha tomado la decisión de reportarlo tiene que hacerlo y después tendrá que ver o sea vende el auto vende el Mercedes Benz y informa después o vende la casa después y lo reporta informa después que es completamente hito a lo que es la gente de información de la FIT porque lo que busca ahí es un tema impositivo que es otra cosa es otra cosa es totalmente distinto pero lo que quiero decir es la operación se hace porque vos en definitiva tampoco es que podés poner en definitiva no es que está frente a una sospecha de algo que puede como no la operación no es que la dejás de hacer dejás de vender la propiedad dejás de y informás este con una nota que cada actividad tiene distintas formas correcto está reglamentado vos tenés un plazo que te lo marca tu propia resolución si vas a emitir un ROS por lavado tenés un plazo un plazo que es más o menos amplio contado a partir de que vos entrás delito del acto no de la operación bueno el plazo aproximadamente el plazo general son 150 días pero contados a partir de que vos adquirís de alguna manera el convencimiento de que a esa operación se han aplicado fondos de origen ilícito provenientes de un delito no contados de la operación Martín ¿hay un mínimo de monto de estas denuncias? no porque por ejemplo el Banco Nación saca creo que por transferencias ellos mismos creo que ponen un monto de 350 mil pesos algo así pero para denuncias como mínimo que me parece poco claro un ejemplo muy concreto el Banco Ciudad Sucursal Tribunales para depósitos judiciales no te deja depositar si vos vas ahora sacás el turno y vas no podés depositar más de 30 mil pesos una locura una locura te volvés loco exactamente tenés que sacar 40 turnos esa es una norma de prevención de lavado del banco en efectivo lo que acabamos de enterar todos los abogados laboralistas que tienen que ir a depositar en tribunales para el pago de una cuota de una indemnización porque a veces ahora se aceitó un poco pero al principio no era fácil la transferencia judicial entre el banco privado y la cuenta judicial a mí por ejemplo hace muy poco la semana pasada ahí en el banco ciudad un empleado yo tuve digamos la posibilidad de me dieron todos los datos y no la pude hacer la transferencia fue y le digo claro es imposible hacer la transferencia Martín se nos está haciendo el programa nos quedan dos minutos así que no sé qué nos quedó en el tintero que vos puedas resolver dos minutos pero la verdad que fue tan apasionante hay un montón de cosas pendientes quería saber cómo estaba toda la estructura la organidama cómo se vivía porque hay una cantidad información que debe recibir que no sé cuánta gente trabaja en la WIF eso es no, aparte de entrar en la NASA yo entré ahí en la avenida de Mayo hasta el logo todo es una cosa de loco pero lo tenemos que dejar para otro parado Martín porque no da el logo lo creamos en nuestra época es de es de 2016 el logo sí, sí yo lo vi y dije wow te hacen dejar el teléfono celular cuando entrás no es más fui a decir algo de un tal Eduardo Borda que me parece sospechoso sí se fue a comprar un pebete de jamón y queso y no sabía de dónde procedía el dinero mirá hay 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 muchísimos temas que rodean también un tema muy muy importante es el tema de la evaluación de riesgo que también es un estándar de GAFI cada sujeto obligado tiene que hacer una evaluación de riesgo de sus clientes mirá Martín te propongo dejarlo para otro momento en algún momento vamos a repetir no sé si este año pero el año queremos tener otra conversación vamos a seguir hablando un poquito de esto te parece bien cuando quieran estoy a disposición a mí el tema me encanta es un dolor de cabeza pero es un tema apasionante porque además tiene mucho que ver con el derecho internacional bueno un gusto con el doctor Martín Montero muchísimas gracias hablando un poco de la UIF y lo que es el lavado de dinero los sujetos obligados también Eduardo bueno nos tenemos que ir nos tenemos que ir muchísimas gracias a ustedes un placer verlos interactuar me encantó estar en su programa les agradezco muchísimo que se hayan interesado por este tema y estoy a disposición para volver cuando quieran a seguir generando dolores de cabeza muchas gracias y con el doctor Martín Montero y a todos nuestros docentes chau hasta el próximo miércoles hasta el próximo miércoles comienzo de espacio publicitario en conexión abierta este medio está asociado a Cademad cámara argentina de medios audiovisuales digitales en conexión abierta transmitimos las 24 horas a través de fibra óptica utilizando el sistema streaming de audio y video si ingresando en nuestra web podés ver en vivo tu programa favorito en tu PC tablet iPad y por las tres plataformas de celular Android Apple y BlackBerry conexión abierta una nueva forma de escuchar la radio y es donde vos estás sumate a nuestra fanpage buscanos como conexión abierta y seguí las novedades de los programas a través de nuestro twitter arroba conexión abierta conexión abierta una nueva forma de escuchar la radio y es donde vos estás los jueves a las 20 no te pierdas de escuchar demoliendo mitos un paseo semanal por todos los temas que atraviesan a la realidad económica de Argentina y del mundo desde una perspectiva libertaria demoliendo mitos junto al economista Javier Miley figura exclusiva en conexión abierta nuestra forma de hacer radio todo lo que pasa todo lo que ves y escuchás todo lo que sentís está en Dos en la Ciudad actualidad entrevistas información opinión con la de la Ciudad